Tome en cuenta los horarios de autobuses para este primero de enero de 2020 aquí en Pérez Celedón. Si usted viaja de Pérez Celedón a San José y viceversa en la empresa Musoc, el primer bus será a las 7 y 30 de la mañana este miércoles y desde ahí cada hora hasta las 5 y 30 de la tarde. Si va para Pejiballe, los horarios serán 6.30 de la mañana, 12.30 de mediodía, 4 de la tarde y 7 de la noche. Y si viene hacia San Isidro, 7 de la mañana, 10.15 de la mañana, 12.30 de mediodía y 4 de la tarde. Hacia General Viejo, los horarios serán 8 y 10 de la mañana, 12 y 3.30 de la tarde. San Isidro, Palmares y viceversa tendrá autobuses cada 15 minutos saliendo desde el mercado. Mora San Hoyón cada hora y Cocoripabones a las horas. Las líneas hacia la zona costera trabajarán con normalidad, mismo caso que la ruta hacia Puerto Jiménez. La empresa Hernández Solís tendrá estos horarios para este primero de enero. Santa Rosa, San Cayetano, saliendo de San Isidro, 10 de la mañana, 2 de la tarde y 6.15 de la tarde. Y saliendo desde San Cayetano, 7 de la mañana, 11 de la mañana y 3 de la tarde. En San Ramón Norte, saliendo de San Isidro, 4 horarios, 8.30 de la mañana, 12.30 del mediodía, 4.30 y 6.30 de la tarde. Y saliendo desde San Ramón Norte, 7.30 de la mañana, 9.30 de la mañana, 1.30 y 5.30 de la tarde. Los horarios para Canán, San Gerardo, para este primero de enero, 8.30 de la mañana, 2.30 de la tarde y 6 de la tarde saliendo desde San Isidro. Y saliendo desde San Gerardo, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Buena Vista a la Piedra tendrá un horario, saliendo de San Isidro a las 6.30 de la tarde y saliendo de la Piedra a las 7 de la mañana. Tome en cuenta los horarios para la ruta Sinaí-Universidad La Bonita-Rivas, saliendo desde San Isidro, 8.15, 9.45 y 11.15 de la mañana. Y por la tarde, 12.45, 2.15, 3.45, 5.15 y 6.30 de la tarde. Y saliendo desde Rivas, 7.30, 9 y 10 de la mañana. Y por la tarde, 12.00 de la mañana, 1.30, 3 de la tarde, 4.30 y 6 de la tarde. San Isidro, Pueblo Nuevo, para este miércoles, el horario será el siguiente, saliendo desde San Isidro, 9.45, 2.15 y 6.30 de la tarde. Y Pueblo Nuevo, 7.20 de la mañana, 10.30 y 3 de la tarde. Si usted utiliza los servicios de la empresa Tracopa hacia la zona sur o viceversa, por la costanera o por el Cerro de la Muerte, los horarios serán normales durante todo este primero de enero.